hola a todos compañeros bienvenidos una semana más a josimer el podcast sí señoras y señores aquí estamos una semana más en la que yo os vengo a dar la chapa con cositas pendientes de estas de lo tengo que decir o no me quedo tranquila sé por cierto que otra cosa que tenemos pendiente es el misterioso caso de nervioso del todo lo sé lo tengo en cuenta la semana que viene si todo sale según lo esperado procederemos con esto pero esta semana pues mira como es último de mes he preferido venir con este otro tema ya quitármelo de pendientes quitármelo también del cuerpo hay que echarlo hay que echarlo y ya pues eso cerramos julio y ya otro tema ahora que digo cerramos julio por cierto dos cosas la primera hoy último día para participar en el sorteo de mi tienda os vuelvo a dejar el enlace en la cajita de información a las 12 de la noche hora española cerramos sorteo y mañana comunicaré ya ganador o ganadora y el mismo lunes tendrá ya su premio de camino así que si no habéis participado os animo a que paséis por ahí porque no perdéis nada vaya que participar es gratis y quién sabe si os podéis llevar una laminita por vuestra cara bonita segunda cosa oyentes con chichita recordad que hoy tenéis doble ración de podcast porque hay una nueva entrega décima entre bambalinas para hoy que nos ha coincidido aquí el cierre de mes en sábado así que pendientes si no está ya subido lo estará a lo largo del día atentos a twitter directamente si no a la pestaña de comunidad pero bueno que ya me aseguraré yo de que os enteráis bien y dicho esto yo quería comentaros un par de cosillas todas ellas relacionadas con un fenómeno que se viene produciendo de un tiempo para acá o más que un fenómeno es una afirmación que se viene repitiendo de un tiempo para acá y esto es una cosa que se va diciendo sistemáticamente día tras día hasta el punto de que creo que es algo que la gente ha asumido como verdad y yo no sé hasta qué punto tiene alguna base sólida bueno lo sé lo sé al menos yo voy a intentar explicar cuál es mi opinión al respecto a lo largo del podcast de hoy y me estoy refiriendo a esta frase que se utiliza tanto sobre todo en respuestas cuando alguien comenta algo que no está bien del juego o lo que algo lo que no está de acuerdo simplemente se dice algo así como bueno pero ahora que las cosas ya están empezando a ir mejor y luego a veces tiene alguna variante como por ejemplo no es que la situación ya está mejorando pero bueno que viene a ser lo mismo una cosa que la otra y no voy a entrar hoy en cuestionar hasta qué punto sería tarde o sea a qué nivel empezaríamos a considerar que es tarde para que se empiece a mejorar un juego que tiene ya siete años eso ya es otro tema otra cosa aparte pero yo sinceramente lo que vengo a destacar hoy es que veo a muchísima gente tanto hispano como anglo parlante hacer esta afirmación y yo me planteo estáis seguros o sea seguro que eso es así porque lo que he dicho yo tengo una opinión completamente contraria y yo quiero a ver si voy a dar mi opinión porque para eso es este mi espacio pero voy a dar la basándome en hechos en datos que son reales y a ver si se me va a escapar el subjetivismo pero sinceramente creo que esa mejora que la gente interpreta o ya no que interpreta sino que la ha asumido por por mera repetición de otros no y yo creo que eso no es real os voy a dar mis argumentos y ya cada uno que saque sus propias conclusiones por sí mismo disclaimer antes de empezar esto no es un podcast con ningún ánimo de tirar hate porque sí no yo sé que lo sabéis pero bueno siempre tiene que haber quien venga a poner la puntillita esto es un simple análisis desde mi punto de vista aunque sí intentando que éste tenga la mayor objetividad posible pero al final pues es mi punto de vista y eso no análisis de la situación del juego y un poco por relación en algunos aspectos de la comunidad simer empiezo por el principio y por lo que yo creo que es más evidente por lo que a mí me parece que ha sido un poco como causante de que se haya ido convenciendo a la gente de esto de que la situación está mejorando y son los packs concretamente el pack que yo creo que empezó esta tendencia es el pack paranormal creo que desde entonces ha sido cuando la gente ha empezado a querer notar digo querer notar como ese cambio el pack paranormal es un pack de accesorios es un pack que llamó muchísimo la atención cuando salió porque incluía algo nunca ha visto que era un cierto gameplay y además la temática por lo general gustó bastante a la comunidad y ya prácticamente se catalogó a ese pack de accesorios como el mejor pack de accesorios de la historia de los sims 4 con eso podéis estar de acuerdo o no quizás no era una temática para vosotros entonces pues eso es discutible no por supuesto pero si el pack de accesorios paranormal a la vista está que no es un pack básico a nivel de los que había al principio rollo cocina divina este es un pack que tiene mucho más desarrollo por lo que yo he podido ver sabéis que no lo tengo pero eso no salta bastante a la vista pero a fin de cuentas que pasa una vez pasaba la novedad del pack paranormal alguien se ha vuelto a acordar de que existe el pack paranormal más allá del uso que se le pueda seguir dando a bonhilda que era el reclamo verdadero de ese pack alguien sigue utilizando con frecuencia ese pack casi nadie no casi nadie yo creo que casi nadie entonces ha mejorado en algo ese pack al juego ese pack que pareció tan revolucionario tan diferente ha mejorado en algo la jugabilidad general de los sims 4 no no lo ha mejorado y me vais a decir bueno era un pack de accesorios si traía una jugabilidad que ni siquiera se le pedía porque todos sabemos que en un pack de accesorios no es lo que se busca no está muy bien que la traiga es un extra pero no es lo que se busca en un par de accesorios correcto correcto todo lo que queráis vamos a remontarnos entonces a un poquito más atrás al pack de nieve no me acuerdo cómo se llamaba el pack de nieve iba a ser otra gran maravilla porque tenía un aspecto muy bonito un potencial que bueno 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 vale ha pasado ya bastante tiempo han pasado muchos meses y mejoró el juego en algo el pack de nieve lo mejoró en aspecto en decorado pero sigue la gente utilizando de manera habitual el pack de nieve no tampoco contribuye a la mejora del juego vale pasamos entonces a otro de los grandes hitos más reciente que ha sido el pack de interiorismo pack de contenido la gran revolución la gente chillando qué bonito el pack de interiorismo el pack de interiorismo tuvo dos problemas enormes el primero que nuevamente no añadía jugabilidad era un pack de contenido que sí o sea al que sí se le pide jugabilidad y no la traía no nos engañemos no añadía porque para reformar tú las casas de tus sims no te hace falta la profesión de interiorista era un pack de mobiliario era un pack de mobiliario y el segundo problema es que ese pack por lo que yo he podido ir comprobando por twitter a día de hoy sigue rotísimo pero es que ni siquiera parece que haya una intención de solucionar esto entonces cuál ha sido el aporte del pack de interiorismo a los sims 4 los muebles la estética pero ya está paso a lo último a lo más reciente el pack de vida en el pueblo el tan ansiadísimo pack de granjas el pack que iba a ser el mejor pack este ya vamos en general de la historia de los sims el pack que sí la gente lo esperaba muchísimo hasta que lo tuvo porque entonces ya parecía que interesaba más para buscar pistitas del futuro que para disfrutar del pack en sí esto es lo que decía el otro día esto es como los pokémon hace con todos cuando ya han sacado la temática que te gusta tachamos pedimos la siguiente y a esperar a que nos la den pero el pack en realidad parece que hay gente a la que le da lo mismo es un pack bonito lo es no vamos a mentir lo es es un pack que parece entretenido lo parece al menos el poco tiempo que lleva y lo que yo he podido ver lo parece es un pack completo pues es que hasta el momento también parece que sí pero mejora el pack de granjas el juego de los sims 4 no no señores ni un poquito en el momento en el que dejes de hacer las actividades específicas del pack de granjas a la hora de la verdad del juego sigue siendo el que era antes entonces el juego de los sims 4 mejora o son los packs los que aparentemente mejoran pues ni una ni otra lo que pasa es que a veces con los segundos nos confundimos porque con los sims 4 pasa una cosa cosa curiosa la verdad creo que lo comentaba alguna vez y es que la gente no juega los sims 4 integrando los packs nuevos que van viniendo sino que la gente juega a los packs la mayoría repito estoy generalizando sé que hay casos y casos pero la mayoría como la base de los sims 4 es tan pobre juega los packs individualmente hasta que entre comillas se los pasa y entonces ya es como ya he terminado de jugar con este pasamos al siguiente como si fuese un juego completamente independiente se toman como juegos independientes y esto queda ya completamente confirmado cuando incluso los propios sin gurús te dejan tiradito con un pack que saben que no funciona vuelvo a lo que decía de interiorismo y les da lo mismo porque saben que en dos días no lo vas a mirar y te sacan el siguiente y te calla la boquita y ya no nos acordamos de que el problema estaba ahí antes porque total el pack que toca ahora ya no es este y esto dejando ya de lado el ciclo simer que es también mega relevante está totalmente relacionado con esto pero bueno esto que estoy diciendo yo hoy demuestra bastante bien que el hecho de que un pack de expansión de contenido de lo que sea que esté mejor desarrollado o que sea más bonito o más pedido o menos no mejora el juego los packs siguen sin aportar al juego están creados de manera independiente insisto yo creo que no se piensa en ellos como para intentar hacer una cohesión entre todo y eso no son como juegos separados no aportan al conjunto y creer que la situación de los sims 4 está mejorando porque los packs son más vistosos pues a mí me vais a perdonar pero yo creo que eso es estar tremendísimamente equivocado y ojo que no digo que todos los packs sean tremendo desastre para nada ni cosa más lejos yo no estoy criticando los packs en sí es que ni los juzgo si algunos me gustan más otros menos otros me parecen directamente inservibles pero a mí los packs a fin de cuentas me dan igual yo lo que cuestiono es el mero hecho del lanzamiento porque el problema es y será siempre el juego base y los packs no contribuyen a la mejora del juego base si el juego base como he repetido tripitido y fuese sólido completo utilizable pues entonces ahí los packs podrían estar mejor desarrollados y podrían lucir muchísimo más y podrías pues aunque aunque sigan jugando los packs por separado no pero ya sería otra cosa porque no tendrían esas limitaciones que tienen ahora que tener por narices pero porque los dos o tres últimos packs sean más vistosos o sean temáticas que gusten no podemos decir que ni la situación ni el juego estén mejorando porque no es así el juego de los sims 4 es el mismo ahora que en 2014 el mismito lo único que ahora tienen pues infantes piscinas fantasmas esas tres cosas que faltaban que eran como tan sonadas no las ausencias grandes en el lanzamiento pero ya está que se han hecho intentos de añadirle personalidad al juego si se han hecho pero yo 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 no creo que se haya conseguido por lo mismo porque todo lo que en el juego tiene que ver con personalidad va ligado al sistema de emociones que está tremendamente mal planteado y que a fin de cuentas tampoco consigue ese propósito entonces no confundamos las cosas que los packs aparentemente tengan mejor calidad no quiere decir que la situación esté mejorando ni muchísimo menos que el juego en sí de los sims 4 la base donde hay que poner la chicha esté mejorando para un publicitario antes de pasar a otro tema pero no os vayáis que me queda todavía mucha cuerda anunciantes os invocamos y tenéis algo que vendernos por favor manifestados en 3 2 1 vale voy a pasar a otro aspecto que también a ver el evento este de los sims sessions de las sims sessions que era un evento que bueno mal no estaba tampoco es que fuese aquí la gran maravilla pero no hacía tan poco daño no siempre está bien que haya cosas nuevas que haya opciones y tal uy mirad un evento de música si se preocupan por los jugadores la cosa está mejorando pues yo no sé si es que la mayoría de gente simer es relativamente nueva en la comunidad o si yo es que soy la única persona que recuerda una realidad alternativa o algo pero los eventos del juego no son cosa nueva y lo que había antes por cierto sí que eran eventos que invitaban a entrar a jugar sin ser tampoco la gran maravilla pero no es lo mismo un evento que realmente te daba a ti un propósito que un simplemente ir a ver algo no pero bueno decir que la cosa va mejorando por un evento de música pues esto entonces es como cuando en ciertas tiendas de ropa y de informática que no voy a nombrar porque no me pagan por publicidad pero te suben el precio de los artículos antes de las rebajas para luego rebajarlos pues con los sims lo mismo quitamos los eventos durante unos cuatro años así no los recuerdan y luego ya cuando volvamos pues parece una novedad y ojo que de nuevo os digo que no critico el evento de música simplemente digo que ver esto como una mejora pues tampoco es puesto que es una cosa que ya existió y que funcionaba y que eliminaron y aquellos eventos pues molaban a mí me gustaban a mí me gustó mucho el evento de de las semillas estas de cuando introdujeron los sim planta que no eran más que sims verdes pero bueno lo de buscar las semillas y ponerlas en el tocón y entrar al árbol y tal pues no sé era entretenido y el de las calaveras de azúcar de halloween lo mismo pero claro que pasó que luego les entró la vagancia o yo ya no sé y empezaron con lo de la semana del triple refuerzo y con la yasmín que ya todos teníamos la yasmín atravesadísima que nos caía como el mismísimo culo y se cargaron los eventos pero eso que los eventos tampoco son una novedad ahora como para decir mirad que bien como mejora todo que ahora nos han hecho un evento no las actualizaciones del juego bueno para qué hablar una de las cosas que más deberían emocionar a la comunidad y lo que infunden es miedo miedo absoluto hasta cuando va a venir una actualización que en teoría sí que introduce algo ilusionante véase esta última con lo de la herramienta de lagos que se llevaba esperando la tira de tiempo miedo también porque porque la gente valora más que haya un correcto funcionamiento de sus mods que las posibles novedades o mejoras del juego y ahí es que con razón es que al final tengo que dar la razón el otro día sin ir más dejo lo que estoy diciendo hubo una actualización está de los lagos y que ahora viene el repartidor de comida nada más salir la actualización el repartidor ya no funcionaba explícame cómo es eso posible es que eso con un mínimo de control de calidad se puede solucionar con que una persona una sola persona ya no te estoy diciendo que todo maxis pruebe la actualización una persona que se meta en el juego y compruebe si está funcionando eso se solventa ese problema se solventa entonces yo ya no sé si es que no prueban las cosas o me quedo más con la segunda opción que es que les da igual lanzar las cosas aunque estén mal con tal de lanzarlas ellos dicen hoy hay parche pues hoy se lanza pero el repartidor bug la lo de cocinar en grupo bug la herramienta de lagos esto es verdad que no le pasa a todo el mundo pero si para algunos también bug y te tienen que sacar después otro parche de emergencia y claro esto también con el riesgo que conlleva no porque otra vez para el resto de cosas del juego peligro para los mods lo mismo es que es que es inviable las actualizaciones son lo que debería mejorar el juego y corregir el juego lo que deberíamos pedir y debería venir pues eso no para cumplir su propósito pero me refiero a actualizaciones no me estoy refiriendo a las actualizaciones que son estéticas de peinados y estas cosas esto a fin de cuentas pues no te arregla nada pero las que aportan de verdad pero es que las actualizaciones son una lotería inmensa entonces que dónde está la mejora ahí se sigue trabajando igual de mal con el control de calidad nulo exactamente igual y al final pues lo que digo que uno cuando ve que va a venir la actualización casi que se echa más a temblar que otra cosa las únicas mejoras a las que aspira la gente volviendo al anterior es a que salga un pack nuevo y dure un poquitín más de tiempo el ciclo que el paquete se dé para algo más de una semana de diversión pero ya está esa es la eso es si si sale un pack y ya la gente le dura un poquito la novedad ya parece que la situación ha mejorado por favor es que qué poco pedimos parece mentira que sea dinero nuestro y qué pasa pues lo mismo que seguiremos igual y todo eso pues seguirá contribuyendo a lo que siempre a sumar a un juego base que es súper pobre que encima cada vez pesa más por lo tanto de rendimiento si ya va mal va a seguir yendo a peor y eso tampoco será mejora será todo lo contrario cuanto más tiempo pase y al ritmo que vamos y con la base que no soporta el juego que cada vez crece más desmejorando entonces con todo esto que he dicho y de verdad que estoy abierta a diálogo y a debate como siempre pero creéis en serio que la situación está mejorando o que ha mejorado los últimos años yo lo tengo clarísimo la situación hubiese mejorado si cuando salió aquella famosa encuesta en enero hace dos años se hubiese hecho lo que ponía ahí y se hubiese trabajado en mejorar la base como se daba a entender ahí pero aquí a la hora de la verdad nos queramos engañar lo que nos queramos engañar y le duela a quien le duela porque es triste es muy triste la situación no ha mejorado ni ahora ni hace dos años ni hace cinco ni en el último mes y ni con protestas ni con protestos estamos como estábamos y creer que porque nos han sacado un pack que la gente pedía y está medio decentemente hecho lo que pasa es que hemos conseguido que nos escuchen en algo eso es mentirse yo a estas alturas a día de hoy creo que la bola ha crecido tantísimo que esto ya es imposible de solucionar y vale lo sumo lo sumo el juego no va a mejorar y yo no puedo jugar a los sims 4 en estas condiciones porque primero que no lo disfruto y luego que me desespero y no es bueno para la salud con el montón de juegos que tengo y me parece estupendo que haya gente que lo consigue me parece estupendo que haya gente que juegue que lo disfrute que se lo pase bien yo me alegro de verdad porque no es plato de buen gusto para nadie darse cuenta de que ha invertido una barbaridad de dinero y al final tiene un juego que no le gusta pero para mí los sims 4 es causa perdida para mí por todo lo que he dicho y por todo lo que he dicho en otras ocasiones sé que mucha culpa la tenemos con nosotros eso lo digo eso es una verdad incontestable mucha de la culpa la tiene la comunidad y la tiene el conformismo pero bueno a fin de cuentas si hemos decidido que así sean las cosas pues así son las cosas y a quien no le gusten que salte del barco que es lo que he hecho yo pero no nos engañemos y no queramos ver las cosas con el filtro de color rosa porque no son así decir de paso que me da mucha pena ver que hay gente que tiene que hacer sobreesfuerzos para poder encontrar cosas positivas que decir del juego aunque en realidad no la sienta y lo veo mucha gente en mucha más gente de la que pensáis pero es que claro es eso o comerte el es que os quejáis de todo es que sólo veis lo malo cada uno que vea lo que le dé la gana cada uno que tenga su opinión pero su opinión de verdad su opinión de verdad vino la que le toque dependiendo de las circunstancias porque de eso también hay mucho por aquí y los cambios de chaqueta se estilan mucho últimamente en fin hasta aquí mi disertación de hoy como he dicho al principio todo desde mi punto de vista basada en hechos pero desde mi punto de vista y quiero hoy más que nunca que me deis vuestra opinión y que me digáis si creéis que si estáis de acuerdo con esta afirmación tan repetida de que las cosas están mejorando si notáis de verdad esa mejora o si veis las cosas más a mi manera y pensáis que no que en realidad la vida sigue igual si opináis algo completamente diferente a lo que opino yo decidlo de verdad sin problema ninguno porque todo buen argumento es válido y eso que no tengáis problemas en entrar en debate con esto me voy a ir despidiendo recordad lo del sorteo repito de nuevo link en la cajita de info y recordad también que si os ha gustado el joshimer de hoy os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando el botón que dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene